El colectivo de comunicaciones de Ituango Televisión recibió capacitación por parte de Red Antioquia en comunicación digital y formatos para la realización de programas. Que empiecen a utilizarlos, que empiecen a difundir todo lo bueno que hacen, toda la parte cultural, toda la parte educativa que hace el canal como tal, empezar a difundirlo por estos medios. Gracias a eso fortalecemos los contenidos que presentamos en nuestro canal comunitario Ituango Televisión y nos vamos a conocer hasta el mundo entero por las redes sociales. Dieciocho jóvenes que integran el colectivo de comunicaciones participaron en las capacitaciones de Red Antioquia. Durante la enseñanza se realizó un magazine y se creó la página de Facebook del canal comunitario. Cabe anotar que el canal comunitario Ituango Televisión en este momento cuenta con equipos con tecnología de punta, pero sobre todo con un equipo humano capacitado para la producción de contenidos audiovisuales y nos proyectamos hacer el mejor canal comunitario del norte de Antioquia. Con los conocimientos adquiridos se espera fortalecer la parrilla de programación a través de la producción. Asimismo, darlos a conocer al mundo entero a través de las redes sociales.